Mi bisabuelo tenía bigote, mi abuela tenía bigote, mi padre tiene bigote, en mi familia todos tienen bigote. Yo quiero ser diferente. El sabor real de Coca-Cola y cero calorías. Tal vez no tenga que elegir. Mi madre dijo una vez que algún día que crezca grande y fuerte Me encantan tus ojos. I love your eyes. Ahora aquí. Lo dije una vez, se lo dije dos veces, te quiero para siempre. Yo soy grande y fuerte, y estoy ahora aquí. Coca-Cola cero. Puedes tenerlo todo.